en yoga embarazadas tanto al principio como al final de la clase hacemos un saba asana entonces nada más ellas entran en clase se colocan en esta postura y cuando terminamos la sesión también entonces vamos a sentarnos miriam estrella colocamos cabezas alternas vamos a usar un bóster para apoyar la espalda colocar bien el sacro bascular la pelvis una manta para apoyar bien la cabeza a las embarazadas siempre les conviene tener altura en la caja tráfica elevamos el diafragma aquí como podéis observar también se deja mucho espacio en los costados mucho espacio entre el diafragma pélvico y el diafragma fisionómico colocamos los brazos en cruz bien abiertos el pecho bien abierto los hombros bajan colocamos un segundo bóster para apoyar bien las rodillas normalmente de rodillas a muslo da un descanso mayor a la pelvis la pelvis bien posicionada bien basculando el sacro dejamos los brazos bien apoyados llevamos un saquito para que se relajen un poquito más la manta de la cabeza tiene que tocar los hombros un saquito para los ojos de la frente cerramos los ojitos y una última y una última manta normalmente para taparnos y con esto empezamos tanto la sesión como la terminamos con una postura de descanso teniendo el pecho muy abierto la espalda confortable y con esto terminaríamos la sesión